Ando, yo lo mido desde lejos, pero somos tan distinto, es que el precio me exigio, con trapía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora te acaminas lento. Más perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y viento. Más perdonando el tiempo, él tiene dos años viejos, y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval, mi comparsa, yo lo mido desde lejos, pero el amor tan sencillo, es que el precio me exigio, con trapía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, Ahora te acaminas lento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, Soy tu silencio y viento, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre, mi viejo.